Yo creo que si nosotros logramos que la población asuma que es legisladora por un día, que ese día legisla, vamos a lograr que la inmensa mayoría de los uruguayos se pronuncie por el sí. Porque en marzo no está en juego ni los 15 años de gobiernos anteriores ni este gobierno. En marzo está en juego la LUC. Y la LUC tiene cosas que son muy difíciles de defender, como normas que favorecen el lavado de activos, como haber sacado al rector de la universidad del Sistema Nacional de Educación Pública o a los maestros del Consejo de Primaria, como quitarle la posibilidad a un juez, por razones de fuerza mayor, de establecer, por ejemplo, para una mujer que tuvo familia y está al borde de un desalojo, la posibilidad de una prórroga que le haga pasar el invierno sin la necesidad de enfrentar un desalojo. O sea, una vez se entrase en el texto, yo creo que vamos a encontrar que los artículos impugnados no están en consonancia con la sensibilidad mayoritaria de los uruguayos y las uruguayas. Usted dice que esto es sobre la LUC y se va a... El referéndum es la LUC, pero ¿no se puede llegar a viciar en algún momento la campaña con situaciones de gobierno normales y que se lleve a lo que se ha hablado, un plebiscito a dos años de la gestión de la calle? No, es probable. Yo imagino que una familia que está en el sistema de tarifa básica de UTE y la excluyan del sistema de tarifa básica y pase de pagar 800 pesos por mes la LUC a 1.800, de repente se enoja, se molesta y por esa medida de gobierno o un trabajador del puerto de Montecón que en enero iba a quedar sin trabajo, ahora decidieron que quedara sin trabajo en abril, pero es que ahora que tiene que ir con el referéndum, pero un trabajador que capaz que dice, bueno, estoy enojado, yo creo que hay que intentar ir a la discusión de los artículos.